Bienvenidos compañeros a esta serie de vídeos de iniciación a la pesca submarina. De momento los haremos como presentación de diapositivas hasta que podamos ir mejorando la técnica. De momento esperamos que os sirvan nuestros consejos. Iniciación a la pesca submarina. Fisiología de la apnea. Conceptos básicos. Para la práctica de la pesca submarina es primordial llevar una vida sana y practicar el deporte en condiciones óptimas de salud y sin estrés. Es primordial conocer nuestros propios límites y no sobrepasarlos jamás. No hay que practicar el deporte de la pesca submarina cuando no nos encontramos en condiciones óptimas de salud. Las consecuencias podrían ser fatales. Fisiología de la apnea. Al iniciar el descenso lo primero que sentimos es una sensación de presión sobre los oídos y no hay que dejarla pasar mucho tiempo sin realizar las maniobras de compensación que os explicaremos a continuación. No hay que esperar a sentir dolor para realizar la compensación. Esta debe realizarse cuando notamos los efectos de la presión sobre los oídos. La maniobra de Valsalva consiste en pinzarse la nariz e intentar soplar por ella hasta que se alivia la presión sobre los oídos. Nunca debe realizarse durante la subida. La maniobra de Frenzelva no es asequible a todos. Consiste en abrir los conductos de los oídos haciendo un movimiento de deglución. No hay que esperar. Oídos y senos están comunicados. Los senos paranasal frontal, que son los que están sobre las cejas, el tabique, los cornetes, el seno paranasal o machilar. Todos estos son conductos que están comunicados. Pueden obstruirse debido a una irritación o infección tipo sinusitis, con lo cual no será posible el equilibrado correcto en todas las cavidades que tenemos en la cara. Habréis notado algunas veces, si tenéis sinusitis, que cuando intentáis hacer el golpe de riñón, ya notáis un dolor muy importante en medio de las cejas. Esto es porque tenéis algo de sinusitis. Entonces, no conviene seguir con la práctica de la pesca submarina y ir al médico que os dirá qué tratamiento hay que seguir. También, si estáis resfriados y el moco obstruye los conductos, tampoco será posible realizar la maniobra de compensación. Por lo que no es aconsejable la práctica de la pesca submarina en estas condiciones. Otra cosa muy diferente es cuando llevamos un rato pescando y se nos crea algo de moquillo, que lo expulsamos y ya podemos seguir con la práctica normalmente. Si este moco se hace muy, muy, muy persistente, sí que se recomienda suspender la práctica ese día. La maniobra de Valsalva o de Frenzer, que hemos comentado en la diapositiva anterior, sirve para equilibrar la presión en el oído. Por ello, así como veis en la diapositiva, en la parte del oído externo, nunca os debéis colocar tapones, ya que crearía una cámara con presión y la otra sin presión. Y sería un desastre. No, no hay que colocar tapones. Aún hoy en día mucha gente pregunta si hay que usar tapones. No, para nada. A continuación, explicaremos los efectos de la presión sobre los pulmones. En superficie, el volumen de los pulmones es normal. La presión va aumentando a razón de una atmósfera cada 10 metros de profundidad, por lo que a medida que se descende, el volumen de los pulmones se va reduciendo. A una profundidad de 10 metros, la presión es de 2 kilos por centímetro cuadrado y el volumen de los pulmones se reduce a la mitad. A 20 metros de profundidad, la presión es de 3 kilos por centímetro cuadrado y el volumen de los pulmones se reduce a un tercio y así sucesivamente. El cuerpo tiene una reacción natural a la presión con el denominado blood shift, evitando así que la caja torácica se aplaste. Esto consiste en que el corazón bombea sangre a presión al pulmón para contrarrestar la presión ambiental. La sangre recoge el oxígeno de los pulmones y deja el dióxido de carbono. Al aguantar la respiración, no se renueva el oxígeno que hay en los pulmones y la sangre se va saturando de dióxido de carbono. Al llegar a una determinada saturación de dióxido de carbono, es entonces cuando nuestro cerebro siente la necesidad de respirar. A cierta profundidad, nuestra sangre también empieza a recoger nitrógeno, que si se acumula en ciertas cantidades puede resultar peligroso y provocar un accidente de descompresión, que hasta hace unos años eran completamente desconocidos en la práctica de la apnea y ahora, por desgracia, no suenan demasiado. Pero esto sería tema para otro vídeo más exhaustivo y más detallado. Durante el ascenso, los pulmones van recuperando su volumen inicial. También cabe indicar que durante el ascenso no hay que efectuar ninguna maniobra de compensación. Esperamos que este vídeo os haya servido de ayuda. Os esperamos en próximos vídeos. Un saludo.